Una más o qué Cómo es que duele tanto el pasado Que no puedo continuar Este experimento ha fracasado Solo te quiero abrazar Al final pudimos encontrarnos Sin saber que iba a acabar Siempre tendré claro en mi memoria Lo que marco este final No voy a olvidarlos jamás Son los ojos que me guían Por ustedes voy a caminar Y la ilusión será mi guía Cuando ya no quiera ver Este tono en la salida Siento que me abrieron por dentro Que ya no soy el mismo Soy un experimento Siento que mi mente da vueltas Que ya no es lo que aparenta Que no puedo soñar No voy a olvidarlos jamás Son los ojos que me guían Por ustedes voy a caminar Y la ilusión será mi guía Cuando ya no quiera ver Este tono en la salida Como es que duele tanto el pasado Que no pudo continuar Este experimento ha fracasado Solo te quiero abrazar Al final pudimos encontrarnos Sin saber que iba a acabar Simplemente tendré en mi memoria Lo que marco este final Sin saber que iba a acabar